Saludos hermanos, buenos días, hoy es viernes de la primera semana del tiempo ordinario 13 de enero, memoria de San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la iglesia y continuamos escuchando la carta a los hebreos, hoy el capítulo, el primer versículo del capítulo 4 hasta el 5 y luego el 11, muy poquitos versículos que dice así Hermanos, temamos, no sea que estando en vigor la promesa de entrar en su descanso alguno de vosotros cree haber perdido la oportunidad también nosotros hemos recibido la buena noticia igual que ellos pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado así pues los creyentes entremos en el descanso de acuerdo con lo dicho bueno, si os fijáis ayer comentábamos en la carta a los hebreos el salmo 94 si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón como el día de la rebelión cuando vuestros padres me pusieron una prueba y me tentaron aunque no habían visto mis obras en ese mismo salmo se añade lo que escuchamos hoy he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso y la carta a los hebreos nos dice a nosotros temamos, no sea que aun estando en vigor la promesa de entrar en el descanso alguno crea haber perdido la oportunidad nosotros igual que aquellos los israelitas también hemos recibido la buena noticia del descanso que el señor ha venido a darnos, a prometernos y a ellos no les sirvió de nada porque como dice la carta a los hebreos no se adhirieron por la fe a los que habían escuchado por eso es tan importante que en nuestra vida haya una adhesión una adhesión profunda a la fe por eso nos esforzamos en entrar en el descanso del señor por eso tenemos que intentar evitar los ejemplos de incredulidad de no creer de verdad que tuvo el antiguo Israel es necesario que nos saliamos por la fe al mensaje de la salvación que Cristo nos ha enseñado con su palabra, con su vida, con su pasión, muerte y resurrección entrar en el descanso de Dios es entrar en intimidad con Él es disfrutar de una paz interior que es don de la gracia de Dios que recibimos cuando llevamos una vida según su voluntad y es verdad que esta vida no es un descanso porque esta vida es un combate en el que tantas veces no hay reposo y no se trata de considerar la aflicción como algo extraordinario sino más bien como lo ordinario o sea que como un atleta miramos la lucha no como algo inesperado sino como algo normal porque nuestra vida es una lucha no es todavía el tiempo de descansar pero en esa lucha nos preparamos para entrar en ese descanso en esa lucha nos va perfeccionando y nos va purificando el misterio del sufrimiento así es como llegamos vamos llegando cada día a la unión con Dios por la cruz a la luz por el combate a la paz eterna al gozo espiritual todo el antiguo testamento toda la historia de la salvación no deja de ser una lección para nosotros aquellos los israelitas de los que habla el salmón 94 se olvidaron de los preceptos del Señor su historia fue la negativa a los beneficios de Dios y por eso no entraron en su descanso no cumplieron sus mandatos nosotros tenemos acceso a la unión con Dios gracias al don de Cristo si seguimos su ejemplo si nos unimos a Él si obedecemos su voluntad esta debe ser nuestra vida lo que no debe ser nuestra vida es dar por hecho y dar por seguro que llegaremos a ese descanso porque lo mismo cuando llegue el momento Dios te dice no entrarás en mi descanso la prueba del algodón es como estamos viviendo todas las cosas ahora que Dios os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén